Hola, buenas tardes. Mi nombre es Javier Rodríguez, soy jefe de venta de Jatobito, departamento de venta de coches y motos. Y bueno, hoy estamos aquí disfrutando de la prueba de nuestra gama crossover, de la gama completo. Tenemos desde las 500, las 750, 800, Africa Twin y VFR 1200X Cross. Bueno, yo de todas ellas me quedo con la 1200X porque tiene un motor muy elástico, un motor que funciona muy bien tanto a baja como a altas revoluciones. La conducción es muy cómoda, te permite divertirte mucho sin arriesgar mucho, sin hacer grandes esfuerzos. Te da muchas sensaciones y te permite disfrutar de la carretera, tanto cómodamente, carreteras reviradas, carreteras rectas, todo tipo de vías. Para mí es un placer compartir un día como hoy con mis compañeros y compartirlo con todos ustedes. Y esperamos verles pronto en nuestras instalaciones en Millarbajo y en Maspalomas, en las que nos encontramos abiertos de 9 de la mañana a 8 de la tarde interrumpidamente. Gracias.